¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Prueba del cohete V-2 finalizada. Operadores de telemetría inicien procedimientos de calibración del prelantamiento. ¡Ah, esas malditas pruebas de cohetes! ¿Por qué no lo vamos a hacer? ¡Ah, tú! ¡Personal de repostaje y comprobación final de los sellos de seguridad! ¡Americano! ¡Ah, tú! ¡Supervisores de lanzamiento! ¡Comunista! ¡Lanzamiento de V-2 en 2 minutos! ¡Ah, tú! ¡Supervisores de lanzamiento! ¡Comunista! ¡Lanzamiento de V-2 en 2 minutos! ¡Venga, vamos a darnos presa! ¡No quiero estar aquí todo el día! ¡El lanzamiento comenzará en 1 minuto 30 segundos! ¡Ulpa! ¡Lanzamiento! ¡Lanzamiento suspendido! ¡Personal de seguridad a la estación! ¡Action! ¡Alerta de intruso! ¡Alerta de intruso! ¡Equipos de seguridad informen! ¡Gan crees girls! ¡istävamos un vuelo! ¡Está en 3 minutos! ¡Buenos jugadores de dumpedo 3 implications! ¡Buenos jugadores de complementos! ¡Suscríbete! La carga está activada, salgamos de- La carga está activada, salgamos de- La carga está activada, salgamos de-